Bueno, fuera de las actividades estas que acabamos de mencionar, que es la Conferencia Regional de Educación Superior del UNESCO, que reúne miles y miles de autoridades educativas de América Latina, incluidos ministros, rectores, etc. De una reunión de la Organización de Estados Americanos, del Congreso Mundial de la Lengua, etc. Tener un centro de convenciones como esto complementa el hecho de todas las universidades que existen, los 150.000 o más estudiantes universitarios que existen en la ciudad de Córdoba, toda la actividad turística de la provincia.